Desde chiquitita, desde chiquitita yo no me acuerdo, hay muchas cosas que yo no me acuerdo, pero sí que sé que todo el mundo que se me ha acercado, siendo pequeña, hace dos años, hace seis, hace diez, todo el mundo me recuerda cantando. A todo el mundo que a mí me conoce le he cantado. Y entonces creo que es mi sino, que es mi vida. Y si no luchara por ello, llegaría un día que diría, ¿por qué no luché? ¿Y tu tía te animaba para que estuviera ahí, lejos de quitarte sabiendo que está en el mundo así? Mis padres siempre me decían, estudia, tú canta en casa, con nosotros, una juerguecita, pero quítate eso de la cabeza porque es muy triste, porque deja muchas cosas atrás, porque es muy sufrido. Y mi tía Rocío era la que le decía a mis padres, pero si la niña quiere cantar, que cante. Y enseguida sonaba una guitarra y decía, a ver, tipo acá, ¿cómo era esta canción? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo era la letra? Y yo la cantaba, o nos picábamos cantando Sevillana. En el Rocío, en su casa, en su casa me ponía a cantar y ella era la que venía y me decía, oye, qué bonito eso. Entonces, luego mis padres cuando se dieron cuenta que no podían con la niña, también me apoyaron en cuerpo y alma. Vamos a ayudarle, claro. Pero desde chiquitita, de chiquitita, la que me ha apoyado y la que me ha animado siempre a cantar ha sido mi tía. Los padres somos eso, primero no, 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 y cuando ves que la idea es fija y que no hay nada que hacer, pues vamos a apoyar, ¿no? Oye, hay una canción en el disco muy bonito que le cantas a tu madre, que podría ser una madre que le canta a sus hijos. Sí, de eso habla, de esa es la vida, ¿no? Hay frases en esa canción que solamente escuchándolas te da el pelo, se te eriza y da sentimiento como es, esa es la vida, darte cuenta que no eres para siempre mía. Que llegará un momento en el que el cielo querrá tu compañía. Por eso abrázame, que Dios ha puesto un ángel en la tierra para mí. Esas son palabras que se le dice a una madre. Y la vida tiene esas reglas, ¿no? Que se supone que los padres se van antes que los hijos. Y no sé, no, es una pena que tenemos que llevar todos. Y además, es que se pierde lo que no se da. Claro. Y si hoy no das un beso o no das un abrazo, pues mañana ya lo has perdido, es lo que has perdido. Es verdad. Mira, el otro día se lo decía a mi madre, que qué ganas tenía de meterme, me levanté una noche, con ganas, no sé, a lo mejor había soñado con ella, pero tenía ganas de meterme en su cama. Y se lo dije y digo, mamá, ¿no sabes? Me he levantado y tenía una gana de notarte, de dormida. Y me dijo, mi madre, pues me hubiese asustado un poquito, me llegas a meter en la cama con lo grande que eres. Pero es verdad que se echa mucho en falta. Yo me despierto a medianoche y siempre me da por atracar la nevera. Bueno. De todas maneras, Rosario, tú tuviste el privilegio de ser la última persona que cantaste con Rocío, ¿verdad? Eso te lo llevarás a gala para toda la vida. Y la última persona que la canté. Fue muy bonito. Quedó muy bien. Es una canción que yo he cantado siempre. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoíste, caprichoso, un payaso anidoso. ¿Y tú quién sos de cada? Porque cuando tú decías payaso anidoso, lo decías que yo te di. Se notaba, ¿eh? Toma, eso va para ti. ¿Para quién era? ¿Por qué letrita empieza? Nada más que por qué letrita empieza. No, no, no voy a decir. Bueno, bueno, bueno. No voy a decir, pero... Pero teníamos, las dos teníamos, ¿eh? Pero es un gran necio, ¿no? Hay que cantarle. ¿Sí? ¿Pero eran distintos o era el mismo? No digo nada, no digo nada. Que luego todos se saben justo, por Dios. La vida vuelve a mí. Vida vuelve a mí. Vida vuelve a mí. ¿Qué canción? Por lo menos... Mira, yo no sé si a la gente le gustará, si la gente la entenderá. Pero es una canción que es lo que yo siento por mi tía. Esa canción dice lo que yo siento por ella. Me ha faltado por decirla o por preguntar la cosa, porque... A la par... O sea, mi vida es totalmente distinta a la de ella, pero yo he elegido su camino. Yo he elegido su vida. Y me podría dar... Me ha dado muchos consejos, pero ahora... Ahora que tengo una edad que... Que ya he pasado lo que es la niñez, ¿no? Y empiezo a conocer la maldad. Y la bondad también de mucha gente. Me encantaría decirle a tita, ¿tú cómo hiciste en este momento? ¿O qué puedo hacer? Y tengo a mis padres y eso se... Lo tengo muy en cuenta. Pero me falta mi tía. Bueno, tú no te líes con ningún torero, ¿eh? Porque eso estás todo el día padeciendo, a ver si... O sea, tú búscate uno que... ¿Con parné? Sí, ¿no? Pero es como mi padre, pido la cartilla primero. Pero ahí, a ver, ¿dónde tiene que ir? Si no me dice a mí, ya pediré yo información. Bien. Se le ha cantado... Hay canciones que cantan que si devuélveme la vida... Me quitaste la vida, quítame la vida, me has dado la vida... Pero ninguna con ese título, ¿no? Es que el disco está bien hecho y bien trabajado desde el principio. Vida, vuelve a mí. O sea, no es... Toma mi vida, llévate mi vida, devuélveme la vida... Mi vida es tuya, tu vida es mía... Pero no, vida, vuelve a mí. Es su vida. Es su vida... A la que me gustaría realmente aprender. Es su vida. Oye... Y en cierta manera quiero que esté conmigo. Por lo menos cuando esté en un escenario. Y está... Y siempre, porque como era una mujer que nunca estaba contenta con nada... Seguro que estará diciendo... Seguro, seguro. Bueno, pues sigue dando clases que la niña hay que ponerla... Seguro. Ha tenido una buena maestra. Bueno, con los videoclips has llegado... Bueno, no has llegado, has llegado aterrizando. Hay mitia Rocío también te lleva unas palabritas. Pero ahí hubiera dicho que se pare el telediario, que se pere el telediario. No, no, porque como sabes, ella era una mujer muy moderna. Ha sido muy adelantada para su tiempo y entiende. Entiende que hoy en día la música entra por la vista. Más que por el oído, por desgracia, pero es así. Y entonces teníamos que darle un bofetón al público y que se diese cuenta de un buen trabajo con respeto, con mucho respeto, pero con frescura, ¿no? Y sin esconder nada. Soy una chica joven que ahora es cuando puedo hacerlo. Dentro de un tiempo ya te diré yo. Bueno, pues no está lejos de tiempo. Es uno de los videoclips, los tuyos, dos videoclips, dos, de golpe, que más se solicitan aquí. O sea, la gente lo pide mucho, muy solicitado. Y eso es una buena señal, ¿no? El disco está siendo muy... ha cogido muy bien. Yo estoy muy contenta con la acogida del disco. Me siento muy querida y me siento respetada por el trabajo que hemos hecho. ¿Este disco serás capaz de defenderlo en el escenario? Tengo muchas ganas de defenderlo. ¿Y va a haber gala? Claro. ¿Vamos a hacer una primavera bonita y todo eso? Primavera, verano, ya tengo bastantes fechas firmadas. Inclusive, creo que sé dónde voy a inaugurar mis conciertos y es un sitio muy, muy bonito en Sevilla. Es un auditorio que lleva el nombre de Rocío. Hace poquito que le han dado el nombre. Vaya lujo, ¿no? Para mí es un lujazo. Y luego, aparte, que yo me tiré todo un verano viendo a mi tía Rocío entre bambalinas haciendo el especial de Azabache. Y sé que va a ser muy emotivo. Cuando la Expo y todas aquellas cosas, claro. O sea, el auditorio es de la Expo. Sí. Y ahí vas tú a decir, de aquí, después lo que me eche. Y aquí arranco. Bueno, nosotros te deseamos suerte y que tengas mucha suerte ahí. Además, tienes un manager de lujo. Esto será siempre tener una persona que te guíe por el buen camino. Bueno, el primer disco no fue nada de bien, pero supongo que también como primer disco lo debes recordar con cariño. Claro. Mira, el primer disco no fue bien por varias cosas. Yo trabajé mucho en el extranjero. Y en el extranjero yo tenía trabajo. Yo vivía de la música y para mí. Para mí fue un aprendizaje. Y un empiece, ¿no? Yo empecé con un disco y poquito a poco, poquito a poco. Ahora, después de unos años, la vida me da otras experiencias. He crecido como mujer, he crecido como persona. Y se demuestra en este disco. En este disco lo siento más mío, igual que a lo mejor el primero. Y seguro que si escuchamos alguna entrevista del primer disco, estaba feliz, ilusionada. Confiaba muchísimo en ese disco porque en ese momento lo sentía muy mío. En este momento siento muy mío, lo más importante. Porque siento que me calca. Tiene unos sentimientos muy a flor de pie. Antes cantabas, ¿por qué me abandonaste? Y como no te había abandonado nadie, pues no sabía lo que me decía. Ahí va, ahí va. Lo cantaba, pero no lo cantaba con la misma intención. Ahora sé que duele cuando te abandona alguien. Anda, anda, anda. Sí lo sé, de verdad. Escucha, de los reality shows que te he visto por ahí, de eso que se llama reality shows. El otro de antes no me gustó. No me gustó tanto porque entiendo que eres una persona tan buena que eso está hecho para talibanes, para gente más mala.